En nuestra búsqueda de una vida plena y en armonía con el plan divino, es natural recurrir a la oración como medio de conexión con lo trascendental. En este momento sagrado, nos unimos con humildad y fe para elevar nuestras peticiones de abundancia, prosperidad y bienestar financiero. Estas tres poderosas oraciones buscan no sólo invocar la generosidad divina, sino también enfocar nuestros esfuerzos y deseos hacia la alineación con los propósitos superiores del Creador. Que estas palabras resonantes se conviertan en un canal de conexión con la gracia divina, guiándonos hacia un camino de prosperidad que no sólo beneficie nuestras vidas, sino también nos permita ser instrumentos de amor y generosidad en el mundo. Amado Padre Celestial, fuente inagotable de amor y abundancia, me presento ante ti con gratitud y esperanza, reconociendo tu poder y tu generosidad que se extienden a todas las áreas de mi vida. En este momento sagrado de comunión contigo, elevo mi voz para solicitar tu bendición en aspectos materiales. Dios de prosperidad, tú que conoces cada detalle de mi ser, entrego a tus manos mis sueños y aspiraciones de abundancia y estabilidad financiera. Concede, oh Señor, la gracia de la provisión en mi vida, no sólo para mi propio bienestar, sino también para compartir con generosidad y ser un canal de tus bendiciones. Te pido, Padre amoroso, que me guíes en mis esfuerzos diarios y proyectos. Ilumina mi mente con sabiduría divina para tomar decisiones financieras que estén alineadas con tu voluntad. Que mi camino esté marcado por la integridad y la justicia, reflejando así tu luz en el mundo. Rompe, Señor, cualquier cadena de escasez y limitación que pueda estar presente en mi vida. Abre puertas de oportunidad y provisión según tu divino plan. Que mi vida sea un testimonio palpable de tu gracia y amor, inspirando a otros a buscar tu rostro. Dame la capacidad de ser un buen administrador de los recursos que me has confiado. Ayúdame a discernir las oportunidades que provienen de ti y a utilizar tus bendiciones de manera que glorifiquen tu nombre. Que mi prosperidad sea un reflejo de tu generosidad y un medio para impactar positivamente a aquellos que me rodean. Con humildad, me someto a tu voluntad, reconociendo que el dinero en sí mismo no es el fin, sino un medio para cumplir propósitos más elevados. Concede, Señor, que mi corazón esté centrado en ti y que en mi búsqueda de abundancia encuentre también la verdadera riqueza espiritual. Encomiendo esta petición a la intercesión de los santos, especialmente a Santa Bárbara, patrona de la prosperidad y la abundancia. Que su influencia y ejemplo de fe fortalezcan mi camino hacia la prosperidad. Te agradezco, Dios misericordioso, por escuchar mi oración. Confío en tu gracia constante y agradezco por tus bendiciones que se raman sobre mí. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y generosidad. Amén. Acompaña esta oración con un Padre nuestro y un Ave María. Oh Padre celestial, fuente infinita de bondad y provisión, me postro ante ti con humildad y confianza, reconociendo que tú eres el dueño de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. En este momento de oración, elevo mi voz para pedir tu guía y bendición en asuntos materiales. Señor, tú conoces los deseos de mi corazón y las necesidades que enfrento en mi vida. Te ruego que me mires con compasión y que derrames tu favor sobre mí. Concede, oh Dios misericordioso, la prosperidad que anhelo, no sólo para mi propio beneficio, sino también para poder ser un instrumento de tu amor y generosidad en el mundo. Te entrego mis preocupaciones y ansiedades con respecto al dinero y la abundancia. Líbrame de la angustia financiera y concédeme la paz que sólo proviene de confiar en ti. Aumenta mi fe para comprender que, si busco primero tu reino y tu justicia, todas las demás cosas me serán añadidas. Dios de provisión, bendice mis esfuerzos diarios y mis emprendimientos. Día mis pasos en decisiones financieras para que estén alineadas con tu voluntad. Ayúdame a administrar sabiamente los recursos que me has confiado y a reconocer las oportunidades que provienen de ti. Te pido, Señor, que rompas cualquier cadena de limitación y escasez en mi vida. Abre puertas de oportunidad y provisión, según tu plan perfecto. Que mi prosperidad sea un testimonio de tu amor y gracia, y que pueda compartirla con aquellos que necesitan ayuda. Con humildad, acepto tu enseñanza sobre la mayordomía responsable. Dame la sabiduría para ahorrar, invertir y compartir con generosidad. Que mi corazón esté centrado en principios de integridad y justicia en todas mis transacciones financieras. Padre amoroso, aparta de mí las preocupaciones excesivas por el mañana. Concede la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto y la confianza para saber que cuidas de mí con amor eterno. Que mi enfoque esté siempre en buscar tu reino y en vivir una vida que te glorifique. Encomiendo esta petición a la intercesión de los santos, especialmente a San Expedito, patrón de las causas urgentes y necesidades materiales. Que su ejemplo de fe y prontitud inspire mi camino hacia la prosperidad. Te agradezco, Dios Todopoderoso, por escuchar mi oración. Confío en tu provisión constante y agradezco por tu amor incondicional. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y gracia. Amén. Termina esta hermosa oración con un Padre nuestro y un Ave María. Oh, Dios misericordioso y fuente de toda abundancia, me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón. Reconozco tu divina presencia en mi vida y te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. En este momento de oración, me dirijo a ti, buscando tu guía y favor en asuntos materiales. Padre celestial, sabes que la prosperidad y el dinero son necesarios en la vida terrenal. No sólo para mi propio bienestar, sino también para poder compartir y bendecir a aquellos que me rodean. Abro mi corazón a tu gracia, confiando en que tus designios son perfectos y que tu amor por mí es inquebrantable. Te pido, Señor, que bendigas mis esfuerzos y trabajos diarios. Concede sabiduría a mis decisiones financieras y discernimiento para utilizar los recursos que me has confiado de una manera que honre tu voluntad. Que mi búsqueda de prosperidad esté alineada con tus enseñanzas y que mis acciones reflejen la integridad y la justicia. Padre generoso, sé que tus planes para mí son de bien y no de mal. Te pido que rompas cualquier cadena de escasez y limitación en mi vida. Que tu mano divina abra puertas de oportunidad y provisión. Permíteme experimentar tu abundancia de maneras que fortalezcan mi fe y testimonio en tu gloria. Con humildad, reconozco que el dinero en sí mismo no es el fin, sino un medio para cumplir propósitos más elevados. Dame la capacidad de compartir y ayudar a los demás, para ser un canal de tu amor y generosidad en el mundo. Que mi prosperidad sea un testimonio de tu gracia y un medio para hacer el bien a aquellos que lo necesitan. Señor, despeja cualquier obstáculo en mi camino hacia la prosperidad. Rompe cadenas de deudas y preocupaciones financieras. Infunde en mí la confianza para tomar decisiones sabias y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Que tu luz divina ilumine mi sendero hacia la prosperidad y el éxito. Te entrego mis ansiedades y miedos acerca del dinero. Dame la paz que sólo puede provenir de ti y permite que mi corazón confíe plenamente en tu provisión constante. Aumenta mi fe y ayuda a que mi enfoque esté siempre en tu amor y en vivir según tus mandamientos. Encomiendo esta petición a la intercesión de los santos y, especialmente, a la guía de San Cipriano, quien en su vida terrenal enfrentó desafíos con valentía y fe. Que su ejemplo inspire mi jornada hacia la prosperidad y la estabilidad financiera. Amado Padre, te agradezco de antemano por escuchar mi oración. Confío en que, conforme busco tu reino, todas estas cosas me serán añadidas. Que tu gracia y favor inunden mi vida, guiándome hacia una prosperidad que honre tu nombre. Amén. Acompaña esta poderosa oración con un Padre nuestro y un Ave María. En estos momentos de comunión espiritual, confiamos en que estas oraciones hayan tocado tu corazón y hayan sido un faro de esperanza en tu búsqueda de abundancia, prosperidad y bienestar financiero. Si estas palabras resonaron contigo, te invitamos a expresar tu aprecio dando un like a este video, compartiéndolo con aquellos que también puedan encontrar consuelo en estas plegarias, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Oraciones y Frases de Poder. Que la luz de la fe y la prosperidad iluminen tu camino. Bendiciones en abundancia para ti y tus seres queridos.